El resultado de los deportes estratégicos en Granma siempre ha sido uno de los problemas desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista del resultado que hemos tenido. Nosotros ubicamos los 12 deportes estratégicos en la matriz de resultados deportivos y competitivas de la provincia. Cuando hacíamos el análisis de cómo quedaban ubicados y en qué cuadrante quedaban ubicados los deportes estratégicos, vemos que de los 12 deportes estratégicos, 7 están ubicados entre el tercero y el cuarto cuadrante. Los otros 5 están entre el primero y el segundo cuadrante. Eso te da la medida de que tenemos dificultades con la ubicación, incluyendo la evaluación final del cuatrienio 2017-2020. Para nosotros es de interés marcado que hoy los 13 municipios tengan la mayor parte de los deportes estratégicos dentro de la matrícula que oficialmente se practica en los combinados deportivos. Realmente es un problema para el canotaje, para el ciclismo, para el remo, que los 13 municipios lo puedan tener. Por las dificultades y por las necesidades y por el área donde se compite y donde se enseña ese tipo de deportes. Pero los municipios con costa, los municipios con presa, los municipios que tengan las posibilidades, estamos insistiendo en que tengan los deportes para tratar de tener la matrícula para los centros provinciales. Hay que seguir trabajando. De los deportes estratégicos, la gimnasia artística, las pesas y el béisbol están en el primer cuadrante. Son los de mejores resultados, pero son los que también, como tenemos las pesas y tenemos el béisbol, que también se practican en la mayoría de los municipios. Es el trabajo. El trabajo también en la IDE es importante. Queremos que llegue a la IDE el atleta que realmente cumple con las normativas y que cumpla con las expectativas de un buen resultado deportivo.